Con los cacharros de mi cocina, voy a formar una orquestina. Con los cacharros de mi cocina, voy a formar una orquestina. Suenan sartén y tapaderas, las cacerolas y ensaladeras. Y todos juntos con los cacharros, hacemos ritmos muy variados. Y todos juntos con los cacharros, hacemos ritmos muy variados. Me temo, me temo, me temo. Bato, 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 bato sin parar. Bato, 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 bato sin parar. Bato, 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 bato sin parar. Bato, 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 bato sin parar. Voy a comer, un ensaladero que voy a comer, un ensaladero que voy a comer, un ensaladero. Con los cacharros de mi cocina, voy a formar una orquestina. Con los cacharros de mi cocina, voy a formar una orquestina. Suenan sartén y tapaderas, las cacerolas y ensaladeras. Y todos juntos con los cacharros, hacemos ritmos muy variados. Me temo, me temo, me temo, me temo, me temo. Bato, 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 bato sin parar. Bato, 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 bato sin parar. Bato, 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 bato sin parar. Bato, 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 bato sin parar. Voy a comer, un ensaladero que voy a comer, un ensaladero.